¡Splatter Splasher! ¡Super Cargada! ¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Skylander Supercharger Otro nuevo análisis para el canal En esta ocasión empezamos con el segundo lote y empezaremos con el análisis de Splat Que es esta Skylander que veis aquí Que nos atacará, bueno, con brochazos de pintura Nos atacará Y bueno, vamos a mirar sus estadísticas, sus habilidades y sus poderes Y lo vamos a poner a prueba en una arena para ver que tal está el personaje y la figura Y bueno, vamos a empezar primero con las estadísticas El personaje como siempre Vemos que salud máxima son 770 Porque tenemos el vehículo, lógicamente Si tenemos al piloto con su vehículo Nos da un más 50 de vida Con lo que en realidad sería un 720 de salud Tendría este personaje si no tuviera el vehículo puesto Vamos a hacer la prueba para que lo veáis Quitamos el barquito Ponemos otro vehículo que nos dé el piloto Que pertenezca a otro piloto Por ejemplo este Y tampoco hace el combo supercharger Y ahora volvemos a mirar las estadísticas Y en teoría no tendríamos que tener los 50 Ahí lo veis, 720 de salud máxima Luego vemos que tiene 43 de velocidad Es que es normal tirando un poquito para abajo Armadura 16 que es poquito Golpe crítico es 14 que también es poco Y poder elemental que es 30 que también es poco Todo esto lo podemos cambiar a raíz de que tengamos sombreros buenos Y que queramos subir nosotros Por ejemplo podemos subir la salud Podemos subir la defensa Podemos subir el golpe crítico La velocidad o el poder elemental Con un buen sombrero Esto puede variar Estas son las estadísticas básicas de Splat ¿Vale? Básicas porque no lleva equipado ningún sombrero Bueno vamos a equiparle su Su vehículo, su lancha Ultra rápida Splatter 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 Super cargado Super cargado Ahí lo ven Y bueno vamos a pasar a los poderes Los poderes Empezamos con artes de artesano Pulsa ahí para machacar enemigos Conte un pincel Para pegarle Vamos, pegaremos con el pincel Tinte mareante Pulsa A para lanzar una gota de tinta explosiva Tiraremos pues tinta explosiva Medias tintas Pulsa X para hacer que un In-Lin Cargue dejando charcos de tinta Y golpeando los enemigos a su paso Apenas lo apreciaremos Ya lo veréis ahora Cuando vayamos a las arenas Tinte resistente Los ataques físicos causan Más daño a los enemigos Los trocitos brillantes hacen más daño Los trocitos brillantes Vale Brocha gorda Pulsa A para lanzar una gota de tinta explosiva Más grande Cabras extraviadas Pulsa X para invocar a un In-Lin Aún más potente Que deja charcos de tinta Que duran más tiempo Llegamos a los dos caminos Vale Que Bueno Por desgracia No podemos Podemos elegir ahora cualquier camino Con Cuando llegamos al rango Setenta y cuatro De maestro de portal Podremos Hay una habilidad Que podremos elegir cualquier camino De los superchargers Que eso está muy bien Pero No podremos elegir ese camino Sin encontrar un hada Vale Las hadas que 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 Hacen nuestras mejoras de poderes Esas Tenemos que encontrarlas Y ahí nos pondrá el botón Para cambiar el camino Cuando queramos Vale Bueno Empezamos por el Camino de arriba Que es el que tengo yo hecho Y Y dejaré puesto el de abajo Eh Yo Voy a enseñar primero el de arriba Y como tengo los dos caminos Eh Ahora los puedo Usar Enseñaré los dos caminos Vale Cuidado Que mancha Los enemigos Este es el especial Los enemigos Alcanzados Por el ataque De tinta Se ralentizan No es espectacular Tampoco es muy Eficaz Para los enemigos Grandes Pero bueno Es molesto Para los enemigos Pequeños Los ralentizarás Y les podremos pegar Varios golpes más Antes de que Ellos nos levanten La mano Eh Y bueno Seguimos el camino de arriba Eh Pintura húmeda Eh Mantén A Y suelta Para lanzar Una enorme gota de tinta Que dejará Un charco De tinta Dañino en el suelo Vale Este es uno La zona Es El lienzo Los charcos de tinta Creados por la pintura húmeda Son aún mayores Vale Dejaremos unos charcos Aún mayores Aunque apenas Lo apreciaremos Eh Tonalidad de Dolor Mantena Y suelta Para lanzar Una gota de tinta Que creará Un iracundo Monstruo De tinta Que atacará A los enemigos Cercanos Este es el camino De arriba Vale El camino de abajo Podemos ver Colores Desdibujados Los Inklings Ahora cargan Más lejos Para alcanzar A los enemigos Para Llegan más lejos Y por lo tanto Podemos atacar De más lejos A los enemigos Eh Los Inklings Eh Y los charcos De tinta Que estos Dejan atrás Ahora explotan Vale Explotarán Los charcos Dañando A los enemigos Y por último Este camino Graffiti 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 Groove Mantén Aún más La X Y suelta Para dibujar Un enorme Inking Que pisoteará Enemigos Frente A ti O sea Tirará Un Inking De estos Pequeñitos Que vais a ver Contra un enemigo Pero este Será más grande Este será El rey Inking Inking Bueno Pues vamos a ver El camino de arriba Un poquito El camino de arriba Básicamente Lo que hace Es cargarla Vale Como veis Ahí estamos Cargando El botona Lo soltamos Y lanzamos una bola de tinta Más grande Y De ahí Sale Pues un enemigo Que Bueno un enemigo Un aliado Que atacará A otros enemigos De tinta Aparte Se quedará El daño En área En el suelo Vale Haciendo daño Esta aura Que veis alrededor Esto hará daño Estos son los caminos De Inking Vale Para que los Veáis Si se parece A Spiro Un poquito Y esto Haciendo daño Con la Mejora El camino de abajo Esto mejora Llega más lejos Y hace más grande Básicamente Pues Es tener El botón De A Para tener Cargas de disparos Vale Y aparte Invocar Este grandullón Que atacará A otros enemigos Pero como veis No dura demasiado Bueno Vamos a ir a por el hada Y vamos a cambiar El camino Vale Porque vamos a usar El siguiente camino Y nos vamos a ir A las arenas A poner la prueba A Splat Para que veáis Lo que reparte O lo que deja De repartir Vamos Cambio el camino Y voy a usar El de abajo Ahora Ahora tenemos El camino de abajo Y con este Veréis Que los caminos De tinta Ahora llegan Bastante más lejos Y explotan Al final explotan Haciendo más daño A los enemigos Aparte de hacer más daño Y si dejamos apretado Bastante ¿Veis? Le está haciendo daño Al muñeco Está como barriendo Ahí Soltamos Y lanzamos Y lanza Uniquín Que hace Ciento y poco De daño Que no está nada mal En línea recta Por eso Tampoco Hay que apuntar bien Pues bueno Vamos a ir a poner la prueba Para que conozcáis A Splat Ya sabéis Que yo en comentarios Suelo dejar Siempre Pues lo que me ha parecido El muñeco Tanto Lo bueno Como lo malo Aquí Hay algunos que Por suerte Para ellos Pues no tienen Mucha cosa mala Pero otros que Que sí Otros que sí Que son menos recomendados Que otros Este personaje Está muy Muy chulo Lo que es el aspecto físico Luego Lo que es ataques Como Skylander Poderoso Poderoso He visto muchos mejores Bueno Vamos a pasar A las arenas Bueno Pues ya estamos En las arenas Lo que no he enseñado Era el vehículo Se me ha pasado El vehículo Hacía tiempo Que no subía Un vídeo de Skylander Y por lo tanto Se me ha pasado Bueno El vehículo Aquí lo tenéis Este es el vehículo De Splatter Splasher Y los planos Del vehículo Que vamos a ver Sus mejoras Son estas de aquí Vemos los tubos De escape De caballete Luego vemos El taladradora Abstract Que tiene como Un cuerno así De unicornio Mezclador De acuarela Y Hidros Modernos Que esto pues Como veis Nos sube 10 De manejo Esto nos sube Bueno esto nos baja El manejo En menos 10 Nos sube defensa Más 300 Nos da velocidad Más 5 Y nos da Más peso Más 5 Este nos da Velocidad Más 10 Aunque ya veis Que tiene mucha velocidad Este vehículo De por si Y los tubos De escape De caballete Nos da Más 10 De aceleración Esto En las modificaciones De rendimiento Ahora vamos a las modificaciones De especiales Que sería La parte de atrás El laderón El motor Como queréis llamarlo Y el primero Es la escultura De velocidad Que es la escultura Que Que tiene Básicamente Es la que Empiezas En los cuernecitos Estos Y esto Da más 300 De defensa Para carreras Pues bueno No tiene mucha defensa Este personaje Para historia Pues a lo mejor Depende que es zona Si nos iría bien Poner esto Pero Si podemos ponerle Un poquito Aceleración O manejo Sería bastante mejor Bueno Vemos Escultura de velocidad Nos da más 300 Chorros de tinta Que es aceleración Más 10 Rueda Con paleta De pintura Que nos da Manejo Más 10 Y alerón Acrílico Que nos da Velocidad Más 10 Pero como ya digo La velocidad Es lo que menos Necesitamos Las mejoras de abajo Pues lógicamente No las podemos ver Pero ya son Son como todos los vehículos Todos los vehículos Tienen 5 puntos De mejora en defensa Y 5 puntos De mejora en ataque ¿Vale? Con las tuercas Con las tuercas Que consigáis Podréis subirlo Al máximo De 5 De los 5 puntos De cada De De cada clase De su defensa O de ataque Y lo de arriba Son las sirenas Aquí vemos La bocina De silbido Horripilante Cuerno Aerografo Bocina Clamor Grafitero Y bocina Tono Tonal Pues bueno Vamos a poner A prueba A nuestra Splash Un personaje Que es totalmente nuevo No había salido En ninguna otra edición Vamos al poliseo Y empezamos la fiesta A ver lo que tardamos He matado a los enemigos Ya habéis visto Que por ejemplo Strong Blade Es Matar súper bien Entre otros Como Speedfight Lo vamos a pasar Siempre la misma historia Ahora ya no tenemos El disparo Cargado Pero si tenemos Los caminos Cargados Un combo Que os iría bien Pero no con esta clase Con el disparo Es meterle el disparo Cargado Luego le metemos el camino Y una vez que tengamos El camino Pegarle Porque nos ayuda A dar mismas bolas Que dejamos en el suelo De pintura Nos ayuda A quitarle vida Esta clase Lo que tenemos Es el De grande Uh Uno cargado Uh Ha salido justo Lo bueno De cuando tenemos El de El disparo Grande El botón A cargado El camino Podemos movernos Mientras lo cargamos Sin embargo Con el botón X Lo único que podemos hacer Es dirigir A donde lo queremos lanzar Pero no nos podemos mover Del sitio Durante Hacemos la carga A los dos Toma ya Como veis El bicho que soltamos Quita una barbaridad Aparte que dejará el camino De bola de pintura Esplash Pues no tiene ataques De evasión O sea Para escapar De si los tenemos Encima del enemigo Pues no tiene ataques No tiene ataques Para escapar Lo cual es un problema Porque aparte Tenemos poca vida Pega muy bien Eso sí Manualmente Como veis Con el pincel Hace aquí Unas virguerías Del copón Y aparte Dispara Ataca A distancia Tiene varios ataques De distancia Como veis Y que también Se mantienen En área Que no sirve Como ataque en área Podemos combinar Los ataques en área Con los ataques Básicos Manuales Del pincel Y así ganar Poder quitarle vida Más rápidamente A los enemigos Fue más poderoso Por desgracia No tenemos Un especial Llamativo Por ejemplo Para un pvp Si hubiera Que no lo hay En este juego Hay pvp De carreras Pero no De lucha Si lo hubiera Pues Lógicamente No creo Que ralentizáramos A los A los rivales Por mucho Que tenga la habilidad Bueno Siguiente enemigo Los primeros No han sido Demasiado complicados A ver este Más molesto Como siempre Nos sacan ¿Sabes lo que va a hacer? Toma Lo he tumbado Me ha pegado He sacado el bicho grande Y la ha tirado al suelo ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Oh, malo Conviendo que utilicéis mucho El camino De los inkings Para combinar los ataques Nuestros ataques básicos Bueno Veremos ya El fuerte Ahora vamos a ver Si podemos cargar Uno fuerte Y mientras le está haciendo Quitando las bolas De pinturas También le vamos a pegar Para añadir Todavía más daño Soy muy pesado Corre Esta es una habilidad Que está muy bien Para A ver Nos van a hacer daño Es un escudo Mágico Que cuando nos queda Poca vida Splat Le sale Este escudo O cuando La zona elemental Es de magia También suele aparecer Y lo que hace esto Es evitar Que los proyectiles Nos impacten Los reflectamos Los proyectiles ¿Vale? Pero los golpes No Los golpes no los reflectamos Los proyectiles Sí Está muy bien Porque como tiene poca defensa Esto Es un añadido Al tener poca vida Que 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 se agradece mucho En este personaje Combate final Que tal Lo que sí Que sí Le damos Ya directamente Ahora como veis Llega súper lejos De la línea Y aparte Lo que invocamos El bicho que invocamos De los cuernos Es bastante Dañino Más que el de las bolas Lo que pasa Que con las bolas Puedes hacer Un combo Mejor Vamos Le tiramos la bola Grande Cargada Que nos sale el invocador Luego le hacemos La línea La X Y luego la Y Bueno Eso estoy hablando Los botones De la versión De Wii U Porque esto Esto es la versión De Wii U ¿Esto no es el botón? En el aire Cuando atacamos Manualmente Es decir Los ataques básicos Pegando Se mantiene En el aire Un buen rato Este personaje Vale Uh Bola De juego Vale De juego Si me molesta Ya basta Acabaré contigo Delante de todos Bueno La vida Nos está costando Un pelín Desde luego Porque tampoco Es que sea Impresionantemente Dañino El personaje Pero bueno Podemos combinar Los ataques Como ya he dicho Los combos Y así ganar Bastante más daño Que es como sacaríamos Mayor partido A este personaje Ataques básicos Con ataques largos Y ataques en alto Siempre intentar Poner la línea Primero Que le va quitando vida Nos acercamos Y le pegamos Y así Pues va perdiendo Mayor vida A este que está lejos Vamos a intentar Hacerle el fuerte Va Como a Al infierno Lo han mandado El de fuego Este Es el primero Que me tendría que quedar Por el lanzador de vida Cuidado Ala Lo he tumbado De fuego Que bueno Voy a derrotarte Skylander Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te mando uno fuerte Otro fuerte Y ahora me acerco a ti Ala, 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 ala Veta, bolas, veta Ahí, ahí Guau, 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 guau Adiós Come cuernos Parece que lanza el Spiro Es que Estaría guapo Que invocara Al Spiro Pues nada Chicos Esto ha sido El personaje Splat También el vehículo Que espero Que lo hayáis disfrutado No olvidar Comentar Y darle like Sobre todo Comentarme Del lote 2 Del Según lote Que he sacado Cual queréis Que sea El siguiente análisis Vale Dejaré un par de días Para ver Que Que es lo que se comenta más Un personaje Que se mencione más Pues será el que El que saque En el siguiente análisis Pues nada chicos Espero que hayáis disfrutado Que os haya servido No olvidéis comentar Y darle like Y nos vemos en los siguientes vídeos Ahora sí Hasta luego Deu